16 años viviendo en ese barrio ahí, yo no tengo nada que ver al respecto de la muerte de él, soy inocente. ¿Y tú eres inquilino en la casa era? No, él a mí no me cobra casa, somos amigos. Yo no pago casa, yo vivo en la casa de él, nosotros somos seis personas, cuatro hijos y yo con mi esposa. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa muerte. ¿Y por qué te relacionas en el caso? Me reaccionaron al caso porque me escribieron, me escribieron, hermano, ¿dónde tú estás? No te veo. Él es mi amigo hace muchos años, prácticamente tenía como unos años sin ver. Ahora, hay unas notificaciones de voz en teléfono, que yo se la vi, yo le mandé a él y él me contestó a mí. Pero eso hace meses y mucho más tiempo de mi mamá morir, mi mamá morió apenas en dos meses. Ah, con usted fue que él se comunicó. Con el mismo, cuando eso yo tenía de Verón, yo le había dado a él de 37 mil pesos, yo le había dado a él 13 mil 500 pesos. Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Hace días estamos dando seguimiento al caso del oficial que le quitaron la vida en los alrededores de la avenida ecológica próximo a donde está la ciudad Juan Bosch, cerca incluso del destacamento de la ciudad Juan Bosch. En fin, este caso llenó de mucha tristeza a una familia que esperaba que su familiar simplemente llegara, estuviera en la casa, compartiera. Pues, cosa que ha dejado a muchos estupefactos. Este hombre fue encontrado esposado de pies, también de manos y con un tiro en la cabeza. Aparte de toda la mordaza que le hicieron, le dieron golpes, le dieron estocadas, o sea, fueron muchas cosas las que le hicieron a él que ya pasa de un simple atraco, robo. O sea, es un tema que la familia se queda con dudas y la misma sociedad, porque ya estamos hablando de que quizás esta persona sea alguien que estuvo involucrado en cosas ilícitas y como trabajan los que hacen las cosas ilícitas, es de esta manera. Amordazan, quitan vida, amarran, ponen muchísimas cosas y terminan, entonces, enviando mensajes a otros. Pues, yo quiero compartirles algunas cosas con relación a este tema. Los haitianos acusados, recuerden que son dos, uno acusado de que hizo las cosas y otro de llevarlo. Pero, antes de yo poner para que ustedes los escuchen a ellos, quiero compartir esta nota. Los ciudadanos haitianos, acusados de estar involucrados en el deceso del primer teniente de la Policía Nacional en la Ciudad Ecológica, en la Avenida Ecológica, afirman categóricamente ser inocentes. Oigan bien, ellos dicen que son inocentes. Adrisson de Petré y Tommy Toulis, quienes se encuentran detenidos en el destacamento de felicidad de los Mina, compartieron ante las cámaras de Noticias Telemicro, porque fueron ellos quienes estuvieron ahí, diciendo que la víctima José Joaquín Encarnación Montero había sido su amigo. Ambos coincidieron, ambos, los dos, en que él era su amigo. Y dicen historias de ellos. Afirman que no tendría sentido que se involucren en un suceso tan trágico. Uno de los extranjeros enfatizó que tenía alrededor de 26 años de conocimiento mutuo. Habló. Habló de la referencia, incluso hubo otro que habló de la referencia con su familiar. Y se han encontrado muy extraños, según ellos, que lo estén involucrando. Este video es amplio, pero yo quiero que ustedes lo vean completo, para que puedan analizar conmigo este tema. Adelante, Melaza. Yo tengo 26 años viviendo en ese barrio ahí. Yo no tengo nada que ver al respecto de la muerte de él. Soy inocente. ¿Y tú eres inquilino en la casa, era? No, él a mí no me cobra casa. Somos amigos. Yo no pago casa. Yo vivo en la casa de él con mi... Nosotros somos seis personas, cuatro hijos y yo con mi esposa. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa muerte. ¿Y por qué te relacionas en el caso? Me reaccionaron al caso porque me escribieron, me escribieron, hermano, ¿dónde tú estás? No te veo. Eso es lo único. Y yo respondí, le digo que estoy... Pues, luego de ver este video, nos dan a entender razones que pueden relacionarlos como personas cercanas a él. Y también justifican el que no fueron responsables de cometer el hecho. Ahora, ustedes que están viendo el video y compartiendo conmigo este tema, quiero opiniones relacionadas a si ustedes creen que estas personas son inocentes o si ustedes creen que tienen algún tipo de responsabilidad en este hecho. Quiero dejarle la pelota caliente a ustedes para que opinen, comenten y compartan sobre este tema. Digan lo que crean, vean el video, repitan quizás la imagen, vean las señas, los ademanes, vean a lo que se refieren cuando relacionan la amistad de la familia, que un día antes estaba en su casa, que su mamá, que perdió un amigo, que perdió su mamá. O sea, vean todo esto y analícenlo libremente. Comenten sobre esto, denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos. Quiero que se suscriban al canal, que active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También quiero que puedan seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estamos como arroba829music y el mío, el mío personal que es arroba Adam Lester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.